¿Qué sabemos ya de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo? Pues ya sabes que nunca nos dejan contar nada, que siempre estamos callados, que hay una especie de pacto de confidencialidad, pero las aventuras son totales, siempre se va a cumplir la expectativa de los ministéricos, de los calletaners, hay incorporaciones nuevas que todavía nos han contado que os van a encantar de actores. Cuéntame alguna. No puedo. ¿Una pista? ¿Iniciales? No puedo. ¿Iniciales? No puedo porque me matan, me han dado además el toque, no se te ocurra. O sea que no, ya lo contarán ellos cuando quieran y nada, es un placer, la verdad, rodar el Ministerio del Tiempo, imagínate, es de esas cosas buenas que te pasan en la vida, que todo lo que provoca es bueno además y tengo mucho que estudiar. O sea que tienes mucha participación. Muchos textos así largos, sí. Bueno, tú vives en contratos de confidencialidad, ¿no? Porque entre Masterchef Celebrity y esto… Es verdad, es verdad, también, pues porque son cosas que si las cuentas, pues pierden un poco de misterio, ¿no? Masterchef Celebrity teníamos un pastón de multas y hablábamos, o sea que… Sí, sí. ¿Cuánto? En el contrato. Bueno, tampoco te lo voy a decir, no voy a ser. Eso también era confidencial, ¿no? En el contrato está… Por si acaso, pero sí, sí, o sea que no se podía contar y nada. Todo bueno, la verdad. Bueno, Masterchef ahí quedó. Volvemos al Ministerio del Tiempo. Sí. ¿Qué ha supuesto la llegada de Netflix? Pues mira, desde luego es una marca y un sello al que mola mucho asociarse, sin ninguna duda, ¿no? Está genial, es un puntazo formar parte de Netflix de la manera que sea, ¿no? Y luego, por otro lado, pues yo creo que Javier Olivares ha conseguido plantarse para que la serie tenga un poquito más de tiempo y tenga un poquitín más de presupuesto para poder hacer los exteriores mejores, que yo creo que le da mucho aire a las series, se nota cuando se hacen exteriores con un poquito más de presupuesto, sobre todo para eso. Que quizás si estuviera solamente en Televisión Española no se habría podido conseguir. Yo creo que Televisión Española no tenía más capacidad de producir, es decir, no es que son presupuestos limitados y es lo que había. Entonces yo creo que esta fórmula de la coproducción con Netflix ha podido solucionar que hagamos tercera temporada. Me gusta que digas que el creador del Ministerio del Tiempo ha conseguido más tiempo. Sí, ha conseguido más tiempo, efectivamente. Bueno, dos temporadas la han valido para conseguirlo. Dos temporadas la han valido para que Televisión Española escuche, porque no ha sido una cuestión de audiencia, sino de fenómeno social. Y gracias a las redes sociales además y a toda la gente que ha puesto de su parte para que la serie siga, que desde aquí doy las gracias de verdad a los ministéricos, a los Cayetaners, que sin ellos no habría habido ese empuje. Porque Televisión Española como Televisión Pública ha escuchado lo que la serie ha significado más allá de la audiencia. Yo creo que eso está guay. Claro, por ejemplo, con Vis a Vis también está habiendo la marea amarilla, todo el mundo pidiéndolo, que siguen ahora mismo. Y Antena 3, por ahora, ha puesto punto final a la serie. Pues no sé, yo creo que ahí, por ejemplo, se puede ver un poco la labor de un ente público a la hora de entender que ha supuesto un fenómeno de algún tipo, ¿no? Que esos espectadores lo piden, han sabido escuchar. A mí me parece que tiene mucho valor eso, ¿no? Sí, sí, a mí me parece mucho valor. Pero ya que estamos hablando del tema, yo reivindico para Televisión Española la vuelta de los misterios de Laura. Que ahí sigue, que los fans… Yo reivindico la vuelta del caso. También, también. Sí. Bueno, a ti te toca familiar. A mí sí, mi hermano está nominado como mejor actor protagonista y como mejor serie de ficción. Y no ha seguido. O sea, que te quiero decir que a veces las decisiones son a pesar del producto, ¿no? Y eso sí que me ha dado penita, porque eso… Sí que te fijaste si tenía el consenso de la crítica, que está nominada por los profesionales del cine y de la televisión como mejor serie de ficción. O sea, que bueno, es una pena. ¿Notáis la falta de Rodolfo Sancho? Sí. ¿Se va a hacer referencias? Yo le echo de menos, la verdad. Es un actor, un compañero estupendo y el personaje también. Pero bueno, ellos tienen sus motivos. ¿Pero el personaje va a seguir de alguna manera? No te lo puedo contar. Está en el contrato ese, ¿no? Bueno, está en las… claro. Mira, el contrato ese son 100 páginas mínimo. No, no está en el contrato. Sí está en un pacto de confidencialidad lógico de no contar las cosas. Bueno, yo me alegro de que me hayas contado lo que me has contado pese a ese contrato. Así que muchísimas gracias, Cayetana. A ti, guapo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.